La reina de corazones conquistó el palenque de la Feria de Puebla. La reina de corazones conquistó el palenque de la Feria de Puebla. La reina de corazones conquistó el palenque de la Feria de Puebla. La reina de corazones conquistó el palenque de la Feria de Puebla. Me impresionó, está súper lleno. Un abrazo a todos. Está genial. Melodías como mi peor error, volverte a amar, mírala, míralo, día de suerte, yo te esperaba, llama por favor, hacer el amor con otro, entre otras, provocaron que se desatara la locura entre los fanáticos. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Cintia Coleote, Azteca Noticias.